Muy buenas tardes, estamos a 30 de enero del año 2023. Son las 5 y 40 minutos de la tarde. Vamos a analizar un clásico aquí, a Johannes Suketor, que es ambicioso del ajedrez, que jugó contra Wilhelm Steini en el primer match por el título mundial. El hombre era polaco, el hombre universal que jugaba ajedrez. Vamos a leer un poco, vamos a conocerlo, y luego lo colocaremos en la descripción de este trabajo, todo lo que tiene que ver con Johannes Suketor, el cual nació en Polonia y falleció en Londres entre 1842 y 1888. Murió en 1888, parece que murió bastante joven, de 48. Seis años, calculo yo. Un artista del ajedrez. Además de jugador de ajedrez, fue un hombre muy inteligente y brillante. Fíjense, esta faceta de este jugador de ajedrez, es un hombre exitoso, emprendedor, culto, bien preparado, era médico, estudió química, filosofía y medicina. Y Suketor, Johan Suketor, hablaba 11 idiomas, polaco, alemán, inglés, francés, italiano, ruso, español, griego, en hebreo, turco y árabe. Qué cosa más grande, como dicen los cubanos, pues. Polaco, hablaba 11 idiomas, polaco, alemán, inglés, francés, italiano, ruso, español, griego, hebreo, turco y árabe. Qué cosa más impresionante. Ganador de importantes torneos de ajedrez, como los de París, 1878. Ahí tendría como unos 24 años. Y en Londres, 1883. Jugó por el título mundial en 1886 contra Wilhelm Stegny, el cual vivió de 1836 hasta 1900. Vamos a sacar un cálculo. Si del 40 al 1900, ahí 60 años, 64 años. Murió de 64 años Wilhelm Stegny. Jugó por el título mundial en 1886. Recuerden que Suketor muere en 1888, dos años después de disputado este match. Tenía una gran ventaja al comienzo del match celebrado en Nueva York, San Luis y en Nueva Orleans. En varias ciudades. Qué interesante, qué bien organizado, ¿no? Se derrotaban varias ciudades de Estados Unidos. Y tenía un marcador 4 a 1 a su favor, pero se derrumbó. Después se derrumbó dándole a su rival increíbles, sin precedentes, como se le acabaron las fuerzas, la energía, el tanque, la gasolina, la condición física. Después se derrumbó dándole a su rival el título de campeón mundial, que éste obtuvo al ganar 10, perder 5 y empatar 5. Después de este fracaso, era un hombre destrozado. Suketor estuvo devastado, destrozado anímicamente, psicológicamente, porque iba ganando 4 a 1. Tenía que ganar una partida más, llegar a 5 victorias, no lo logró. Y terminó perdiendo, quedó destrozado, que no tuvo recuperación. Qué frustración tan grande, pero un hombre que habla 11 idiomas, era médico, filósofo. Pero, ¿qué le pasó a Suketor? Mientras jugaba un torneo en el Club de Londres, en el año 1888, sufrió un derrame cerebral, Dios mío santo, sería por la alimentación. Muy joven, que se lo llevó a la tumba, con solo 45 años cumplidos en ese momento. Dejando de lado este aspecto de su carrera, digamos que dejó, como legado, una colección de partidas espectaculares, tanto oficiales como en simultáneas, sin ver los tableros. Jugaba mucho a la ciega, ¿no? Jugaba para el público, y éste lo estimaba mucho. Se le ocurrían combinaciones asombrosas, era un genio, definitivamente. De manera repentina. Sus partidas contra Blackburn en Londres en 1883, están entre las más famosas de la historia por su belleza y profundidad. Esto, por sí solo, le da todo el derecho de ubicarse en la galería de los grandes de todos los tiempos. Bueno, estimados amigos, lamentable lo que le sucedió a Suquetor. Miren, miren este polifacético, este hombre polifacético. Química, filosofía, medicina, fue soldado, militar, escrimista. Cualquiera se batía con un hombre así, ¿no? Violinista, soldado disparaba pistolas y escrimista a la espada. Violinista, orador, presentador, director de un periódico y hablaba 11 idiomas. Y todavía sí quedó devastado y no se recuperó. ¿Cómo es posible? Si eso es una área de la vida y no lo es todo. Pero, ¿qué clase de hombre, qué clase de sujeto, qué clase de preparación, qué clase de cultura tenía este hombre? Muy sobresaliente. No cualquiera en su vida. Mira, yo intenté estudiar inglés, en verdad. Y tengo años tratando de aprender inglés. Y este hombre hablaba 11 idiomas. Polaco, alemán, ¿qué es esto? Árabe. Cristo, Dios mío, qué bárbaro. Suquetor. Entonces, le estamos rindiendo un homenaje para conocer más a aquellos que en verdad participaron y compitieron por el título mundial de ajedrez. Hoy nos tocó Johannes Suquetor. Y, bueno, y aprendimos un poco de él. Y parece que se lo toman mucho pecho. Pero se le acabaron las fuerzas, se le acabaron las energías. Miren, yo estuve jugando recientemente un torneo clásico. Y llegué a jugar hasta cuatro rondas clásicas un mismo día. Y cuando estás jugando el resto de las rondas, tú sientes que se te acaban las fuerzas. No ves las jugadas, juegas débil, juegas flow. Cuando se te acaban las fuerzas, las energías cerebrales, esa que te ayuda, te entra una fatiga, te entra un cansancio, te entra un sueño, un desgaste, dolor de cabeza, lo que sea. Y termina sucumbiendo, perdiendo lastimosamente el match por el título mundial. Yo sé lo que es eso. La frustración es grande. Hemos pasado por ahí. Pero en este caso parece que Suquetor se sentía superior a William Stenny. Y decía que merecía ganar, pero se derrumbó a último momento. No le dieron más las condiciones físicas. Y fue una carrera por la resistencia, por la corona del título. Y terminó sucumbiendo Johannes Suquetor, el polaco. Bueno, esta es la vida de Suquetor. Si en verdad te gustó, si te pareció interesante esta crónica, esta biografía de Suquetor, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien, te gustó, te pareció interesante. Si quieres suscribirte al canal y apoyarme, ayudarme a crecer en YouTube, hazlo por favor. Suscríbete, acompáñame. Si quieres compartir algo en la caja de comentarios, quieres comentar algo, bienvenido seas estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 30 de enero del año 2023. Y son las 5 y 48 minutos de la tarde. Bendiciones para todos. Espero que hayan disfrutado y prácticamente vivido esta experiencia cuando se las narraba. De la vida y obra de un grande del ajedrez, de la ciencia, de la humanidad, de la cultura. Como fue el polifacético, esa palabra. El polifacético universal, el gran Johanne Suquetor. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.